Música Pues avanzamos ya sobre el octavo momento de gestión efectiva y bueno pues dando pasos importantes para la resolución de algunos problemas que viene registrando la isla, avanzando también en otras cuestiones de impulso político que generan estabilidad económica en la isla y en definitiva pues intentando que las cosas funcionen con cohesión y con seriedad también. Yo creo que tenemos demasiadas cosas en las que ocuparnos como para hablar de nosotros mismos, yo creo que lo que los ciudadanos escuchan o deben escuchar mejor dicho es que hay propuestas concretas para solucionar los problemas que le vienen acuciando diariamente. La isla tiene un abanico de problemas importantes por todos conocidos pero también tiene oportunidades y en eso también nos centramos en ir explorando la forma de ir mitigando problemas y de encontrar soluciones para que la isla siga siendo lo que hasta ahora ha venido siendo motivo de orgullo. Una isla no solamente con un clima magnífico sino con una idiosincrasia que hay que procurar mantener al mismo tiempo que nos ocupamos de generar las mejores condiciones posibles de bienestar. Esa no es otra que la preocupación principal. En eso nos centramos y con ello también es más fácil que pasen de largo esos problemillas que por ahí a veces protagonizan la vida política. Ese es uno de los grandes problemas que afectan de manera transversal a la isla y a los tinerfeños y tinerfeñas. Acaba creando problemas de salud, de ansiedad, de planificación del tiempo de trabajo y por supuesto también un problema de productividad. Con ello lógicamente estamos muy preocupados y ocupados. Como todo el mundo sabe, desde prácticamente el inicio del mandato hemos propuesto medidas a corto plazo que tienen que ver con el incentivo a la movilidad pública, movilidad colectiva a través del transporte público gratuito, también a través de planteamientos de menor alcance en cuanto a actuación material, como puede ser modificación de enlaces o propuestas de estudio como la de cierre de accesos como lo que se hizo en Guamasa, al mismo tiempo que se aceleran los trabajos que tienen que ver con que las grandes obras que tienen que completar el sistema insular de vías den lugar a realidades en las próximas fechas. Yo creo que nosotros mismos nos podríamos perdonar equivocarnos, que es humano y evidentemente está en el riesgo en que se corre cuando se toman decisiones. Yo al menos lo que no me podría perdonar es permanecer impasible, cruzado de brazos, viendo cómo se acumulan los problemas de la isla. Y este de la movilidad es uno que requiere de soluciones efectivas, pero también incluso algunas creativas, aunque se corre al riesgo de que alguna no suceda o no funcione como uno espera inicialmente. Pero lo que no podemos trasladarle a los vecinos de esta isla es más resignación, no remitir las soluciones al año 2028 como pasaba con el anterior gobierno, sino que a día de hoy se pueden hacer cosas para ir mitigando el problema, mitigarlo, no resolverlo definitivamente, pero sí para que de forma paulatina se vaya viendo cómo es más fluido el transporte en las horas puntas, en las horas de mayor congestión y sobre todo, como decía antes, cómo se aborda con decisión el escenario futuro. El de tener un sistema viario que sí complete la conexión de vías, la nido insular de comunicaciones por carretera, que facilite comodidad y puntualidad y luego que se pueda ver complementado con el transporte, que en nuestra opinión cerraría ese sistema insular de comunicaciones que es el tren, ese que cuesta tiempo y esfuerzos técnicos y económicos de conseguir, pero que con determinación en este mandato estoy convencido de que lo podremos ya orientar hacia la solución definitiva. Hoy estaríamos hablando seguramente de otros planteamientos como serían el de asegurar la financiación, el de la tramitación ambiental o las expropiaciones que hubiera que hacer, pero no de comenzar a tramitar un proyecto, que es lo que lamentablemente sí nos frustra a nosotros, el ver cómo se ha perdido un tiempo precioso en disquisiciones y debates internos, hay que recordar que este tema del tren fue uno de los que más tensionó el pacto de gobierno anterior, en el pasado mandato, y que acabó por finalmente fulminar, mejor dicho, la ecuación con la que Podemos apoyaba también desde fuera al gobierno anterior del Cabildo. Es un tema que hemos tenido siempre claro, desde el Grupo Popular en la oposición, ahora desde dentro del gobierno, el transporte colectivo guiado es una alternativa real, viable, factible, que no solamente obedece a las necesidades presentes, sino que también es consecuente con las necesidades futuras. Estamos hablando de que Tenerife necesitará, para albergar la población que se espera en los próximos años, un sistema de transporte que sea completo, que sea modal, y que facilite que efectivamente la puntualidad y la comodidad sean la tónica de una población que ya ha bastante sufrido con tantos años de cola. Hemos sido coherentes en todo momento, y por eso lo hemos incorporado como objetivo del pacto de gobierno. Siendo conscientes de, insisto, las dificultades que entraña, sí que estamos en disposición de trabajar intensamente en este mandato para conseguir un proyecto que sea viable en términos técnicos, por eso lo normal es que comencemos a impulsar no todo el anillo insular que podría dar lugar a un tren por toda la isla, sino tramos concretos donde a día de hoy hay mayor congestión, como puede ser en la zona sur el tramo entre aeropuerto y zona de costa de eje. A partir de ahí, luego se podrán ir incorporando sucesivos tramos o segmentos, pero este inicialmente puede ser el que responda a las primeras expectativas de descongestión del tráfico en una parte de la isla que sí está realmente saturada. Y siendo honestos, hay que decirlo así, no estamos hablando de tener un tren construido en cuatro años ni mucho menos, eso sería inviable y decir lo contrario sería vender humo, cosa que yo desde luego no estoy dispuesto a hacer. Pero sí, ya impulsarlo de tal manera que sea viable y sea una realidad en los siguientes mandatos. ¿Dibucar las perras? Es que si no, no dejamos hablar de voluntad, de querer dibujar un proyecto, de encargar incluso la relación de un proyecto técnico que pueda encajar con el planeamiento y con los requerimientos de la normativa sectorial que se aplica aquí, pero sin financiación, de poco serviría. Por tanto, tiene que ser un trabajo en paralelo. Desarrollo técnico, impulso administrativo, y recabar el compromiso de financiación adecuado que tiene que venir del Gobierno del Estado. Ya recordemos que las propias Cortes Generales declararon hace unos años la red ferroviaria en Canarias como de interés general, por tanto, a incorporar a la financiación de la red general que apoya el Ministerio de Fomento y luego también de ser partícipe de financiación europea. Bien a través de los mecanismos propios que tiene la Comisión Europea, de los que pudo haber sido parte ya el proyecto E3 Tenerife y no fue por no solicitarlo a tiempo. ¿Y quién lo solicitó a tiempo? Lamentablemente gobiernos anteriores, particularmente en la última legislatura. Y luego también de financiación complementaria que puede venir del Banco de Inversiones Europeo o de otras entidades que también suelen financiar proyectos de esta envergadura. Hemos cubierto ya, por así decirlo, el ciclo de las principales. Comienza en noviembre con la World Travel Market de Londres y termina ya en este comienzo de marzo en Alemania, en Berlín, con la ITB. La tónica común de todas es que el sector turístico en general confía en Tenerife. Ha devuelto visitas, ha devuelto ocupación y ha incrementado gasto turístico con relación al momento previo a la pandemia. Recuperamos el número de visitantes con respecto al año 2019, mejorando registros del 22. Este año 24 también las previsiones mejoran en general las que hemos cosechado en el 2023 y tenemos que mercados como el alemán, que fue el último en recuperarse, ha evolucionado a un ritmo más lento que el mercado británico o incluso que el mercado nacional, ahora ya se recupera por completo. Estamos hablando de cifras que en el 2023 ya sitúan a Tenerife como destino de referencia en Canarias para el turismo alemán, incluso mejorando con respecto a otras islas que tienen al alemán como mercado principal, en Canarias es el tercero, el segundo internacional y también con unos datos de los primeros meses del 2024 muy, muy alentadores. Una media de un incremento del 18% de visitas en enero y febrero. Eso apunta a un buen año turístico 2024 con el mercado alemán y también con los otros mercados de referencia, pero siendo conscientes de que el mercado alemán en particular es de un perfil que nos interesa mucho para el destino, que guarda relación con una conciencia ambiental importante, que nos exige por tanto también a implementar no solamente las empresas, también en la gestión del destino, políticas de calidad como las que tenemos en nuestra estrategia y que a su vez deja también en el destino un gasto interesante. Ese es el objetivo final. La estrategia de turismo de Tenerife se ha orientado en los últimos tiempos a captar no más clientes, sino mejores clientes, con mejores expectativas de gasto y con hábitos de consumo y de visitas que respondan más a un destino de experiencias que a un destino tradicional de sol y playas. Por tanto, vamos intentando y se va consiguiendo de forma polatina que nuestro destino gire de ese modelo de éxito que supuso en un momento determinado el destino de sol y playas de masa a un destino donde es importante mantener un flujo importante de visitantes, por supuesto que sí, pero sí es verdad que se va orientando hacia un perfil que exige más, pero también que esté dispuesto a gastar más en el destino. Esa es la clave para que nuestras empresas se asienten, sean rentables y sobre todo con ello garanticemos más y mejor empleo turístico, que al final no es otro que el que tira del carro del conjunto de la economía y que siempre ha sido así, pero ahora tiene además la obligación de serlo con más motivo el principal factor de cohesión social que tenemos en la isla y en el archipiélago en general. La estrategia también apunta a la diversificación de los mercados emisores. Si bien es cierto que los tradicionales se llevan todavía el grueso del porcentaje de visitas, cada vez más son los que nos visitan desde otros destinos europeos, países que van generando demanda de viaje y una clase media capaz de gastar más, interesada en gastar más, países del centro y del este, como Polonia, como Hungría, como los países de la antigua Checoslovaquia, Chequia y Eslovaquia, que cada vez demandan más viajes hacia la isla, también con interés que repunta en Austria y Suiza y luego también con una expectativa importante en el mercado norteamericano. Lo hemos pulsado, estos últimos años hemos conseguido que se generara una línea directa entre Nueva York, entre el aeropuerto de Newark y Tenerife Sur, que en los tres meses que está en funcionamiento arroja buenos resultados, hasta el punto que ha motivado que nos planteemos pedirle a la compañía la ampliación de la estancia de la ruta, que sea también ampliable al invierno y con ello también el mercado norteamericano pueda tener una vía directa para llegar en un momento donde prácticamente podemos decir que no tenemos rival en el mercado turístico, en el invierno, a una distancia además que desde la costa este es inferior a la que necesita un norteamericano de esa zona para viajar a un destino clásico para los norteamericanos como puede ser Hawái y que sin embargo aquí garantizamos clima, servicios y seguridad, unas notas que nos hacen difíciles de batir. A esto si le unimos calidad, experiencias que son capaces de satisfacer el perfil de gasto de un turista norteamericano, estamos muy convencidos de que conseguiremos asentarlo como uno también de nuestros mercados importantes para el futuro. Ahí volcamos muchos esfuerzos en la promoción y estamos convencidos de que en los próximos tiempos tendremos grandes noticias. Tiene esos tres meses de junio a septiembre hasta ahora en ruta directa, pero lo positivo es que generamos en torno al mercado norteamericano cada vez más demanda a través también de conexiones indirectas, en verano y en invierno. Es decir, nos llegan cada vez más turistas norteamericanos de Estados Unidos y de Canadá por enlaces que tienen compañías que tienen un hub en el entorno de España y que desde ahí hacen llegar el turista a Tenerife. En definitiva, lo esencial, hay demanda del mercado norteamericano para el destino Tenerife. Estamos intentando trazar el camino más directo, más recto para que venga con la mayor comodidad posible y por tanto generar esa posibilidad de incrementar la frecuencia de turistas desde ese punto del globo. Fundamental, porque es verdad que se conoce la marca Islas Canarias, se conoce también Tenerife dentro del mercado turístico, pero aquí en el mercado norteamericano se da la nota de que hay una competencia muy fuerte en el entorno. Antes decíamos Hawái como destino clásico, pero es que en todo el Golfo de México, en el Caribe, las Antillas, hay destinos muy interesantes, también en un rango de distancia relativamente corto para el turista norteamericano. Aquí le damos otras notas diferentes que tienen que ver con un clima que mejora, que pueden tener en invierno esos destinos convencionales para ellos, pero que le añaden también esas notas de seguridad, seguridad física, seguridad jurídica y por supuesto calidad de los servicios, no solamente de los servicios públicos y de las infraestructuras públicas, también la calidad de servicios que da nuestra oferta privada, tanto la alojativa con un nivel de oferta de 4 y 5 estrellas muy importante, de los más importantes de toda Europa y a su vez también con una oferta complementaria que en materia gastronómica estamos viendo cómo cosecha constantemente buenos resultados, a modo de reconocimiento de Estrellas Michelin, de Soles Repsol y también incluso de las guías gastronómicas que se ven en Estados Unidos. Eso que supone alicientes para que no solamente se vea como interesante el viaje a Tenerife por el hecho de pasar unos días de vacaciones con buen clima, en un entorno natural agradable, con buena playa, sino también de pasar esas experiencias que identifiquen al turista con un entorno donde hay cultura, gastronomía, donde hay identidad en definitiva que hace más interesante el viaje. Efectivamente es que le podemos dar una oferta tan amplia que va desde el huachinchi como expresión de la cocina espontánea más auténtica, vinculada a la cocina tradicional, hasta la más sofisticada, que viene de la fusión de esta cocina canaria con el producto local como protagonista además, interpretada con la versión de la alta cocina que está dando lugar a estos grandes resultados de reconocimiento que estamos viendo. Por tanto nos adaptamos a pretensiones de gustos, de precios, de todos los bolsillos, pero particularmente hacemos atractiva una isla que permite en poco espacio y en poco tiempo tener oferta de ocio, de gastronomía, de cultura local, de deportes al aire libre y en definitiva de hacerlo todo bajo ese paraguas de un clima único que mientras se pelan de frío en la costa norteamericana, aquí estamos en manga de camisa disfrutando de nuestro clima. Efectivamente, se exporta, se ve en locales de referencia especializados en gastronomía y vinos y también cada vez más en restaurantes, en las cartas de algunos restaurantes de referencia. Por eso es tan importante que sigamos apostando por el binomio turismo-gastronomía porque ha acreditado que despierta un interés muy importante en el turista potencial. Está dispuesto a venir no solamente a disfrutar de una estancia cómoda, de relax, sino también a empaparse de nuestra gastronomía porque siendo una gastronomía asociada al contexto europeo guarda singularidades que la diferencia entre la cocina mediterránea que tanto ha tenido eco en la cultura norteamericana con las singularidades que tiene nuestra ubicación geográfica y el producto local. Ese producto que también tratado por nuestro sector primario, al que hay que agradecer el esfuerzo que realiza y apoyarlo mucho también desde el ámbito turístico, pues conseguimos que mantenga esa despensa fresca y singular que nos hace también diferentes. Bueno, es una estrategia que se siguió con especial intensidad después de la pandemia con el ánimo de poner el foco en las oportunidades que encerraba Tenerife como territorio, no solamente para descansar, también para trabajar, porque aquí se conjugaba no solamente el hecho de tener una conectividad digital potente, estamos hablando de que tenemos servidores de gran alcance y vínculos a través de los cables submarinos que hemos lanzado con el continente africano que nos permite tener garantía de gestión digital, gestión remota al máximo nivel, sino que también luego se daban incentivos fiscales importantes. Eso que supone tener la oportunidad de contribuir también a diversificar la economía, porque estamos hablando de trabajadores que, por lo general, son autónomos, que tienen sus propias inversiones y que a su vez interactúan con empresarios locales. Es, por tanto, una estrategia consecuente con la idea de diversificar el turismo y que no sea la actividad del que tanto dependa nuestro crecimiento económico. Ahora bien, es verdad que se mezclan aquí en el concepto general algunos conceptos específicos que no siempre tienen que ver. No es lo mismo el trabajador remoto que está desplazado durante un tiempo por su compañía para hacer un encargo que sí puede estar alojado en una vivienda de uso residencial o vacacional que un nómada digital que ya, como digo, suele ser un freelance, tiene su pequeña empresa propia y lo que necesita es un punto de conexión y estabilidad para tener en su entorno esa conexión con otras empresas locales. Ese es el perfil que tentábamos fomentar y lo que hacíamos hace unas semanas era celebrar un encuentro para demostrar que había sido un caso de cierta relevancia que muchos de los que ya llevan tiempo aquí, meses y meses trabajando, incluso años, por lo tanto, que se han asentado y son parte de la comunidad, han conseguido impulsar también microempresas o autónomos locales a base de sus pequeñas inversiones o de sus contratos. Por tanto, demostrar que hay otra expectativa de economía. Esto poco tiene que ver con las dificultades que tenemos en general en la isla para el acceso a la vivienda, que en mi opinión tiene relación con estos problemas que sí son estructurales de la economía, que tienen que ver con la falta de ampliación del parque público de viviendas en los últimos años, cuando se ha incrementado la población y, por tanto, la demanda de acceso a la vivienda, particularmente porque no ha habido éxito en la política de promoción de vivienda pública. Al no haber vivienda pública que se colocará en el mercado a precios más asequibles o más razonables, ha hecho que se contraiga el mercado y con más demanda suban precios. Si a esto le unimos que el marco legislativo que se ha aprobado en los últimos años, particularmente la ley de vivienda que aprobó el gobierno de Sánchez, lo que ha hecho es crear incertidumbre en los tenedores de vivienda privada que la ponían en el mercado de arrendamiento residencial. Si ahora tengo más dificultades para recuperar mi inmueble después de un arrendamiento residencial, la quito de ese mercado. Si no me garantiza agilidad el proceso judicial para poder desahuciar a quien no me paga, pues la quito del mercado residencial. Y si encima veo que al lado otros propietarios la están colocando en el mercado vacacional con la garantía de recuperar rentas inmediatas y de tener continuidad en los arrendamientos, la paso a ese segmento. ¿Qué sucede? Que ya no es que tengamos el mismo parque de viviendas en el mercado de hace 10 o 15 años, sino que tenemos menos, con más población demandando. Por tanto, se explica así el incremento tan elevado de precios. A eso efectivamente ha contribuido una parte la falta de contención o de regulación adecuada del sector del alquiler vacacional. Por una parte, el esfuerzo que está realizando ahora la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias en poner en circulación, en aprobar un proyecto de ley que regule mejor el uso turístico de la vivienda, va a contribuir a contener este auge, a sacar del mercado aquella oferta vacacional que no cumpla con estándares de calidad con los que se tiene que identificar el destino. No podemos exigirle a los hoteles convencionales que tengan esos índices de calidad y que luego otro tipo de oferta, como la vacacional, no reúna esas condiciones de calidad. No podemos, por ejemplo, tener a Tenerife asociado a la imagen de ofertar en el mercado infraviviendas como vivienda vacacional. Eso es inadmisible. Y yo creo que no solamente me han prejuicio de los propios propietarios de la vacacional que sí lo hacen bien, que ofrecen calidad y seguridad y que tampoco, como digo, se alinea con la imagen del destino de calidad que queremos para el conjunto de la isla. Por tanto, creo que la entrada en vigor de la nueva ley va a suponer un efecto de contención de precios porque hará que una parte de la oferta que no cumple salga del mercado. Y por tanto, si a eso le unimos que el propio Gobierno de Canarias ha implementado medidas recientemente como el decreto ley de vivienda para impulsar a un ritmo más rápido, más acelerado, la puesta en el mercado de más inmuebles para contribuir a que haya ahora un parque de vivienda de protección pública que ayude a los jóvenes y a las personas con más vulnerabilidad a acceder a la vivienda, contribuirá a que en medio plazo tengamos menos tensionado el mercado inmobiliario. Y también incluso el Cabildo, que no tiene apenas competencias en esta materia, se ha sumado hace meses ya a esta intención de contribuir a dinamizar el mercado inmobiliario con programas como la Activa Vivienda, con el cual hemos conseguido ya que en pocos meses sean centenares de viviendas las que se están planteando para que con la compra del Cabildo se pongan a disposición de los municipios y esto a su vez de las personas que tengan registradas como demandantes de vivienda con ese perfil socialmente más vulnerable. Por tanto, también se verá el efecto en los próximos meses y contribuiremos entre unos y otros a que esta tensión vaya reduciéndose. Yo creo que aquí se dan varias circunstancias que tienen que ver con desórdenes, con falta de planificación y que ahora confluyen porque se dan en el tiempo diferentes acontecimientos. Por un lado, esta tensión de precios en la vivienda, que se asocian en buena parte al auge de la vivienda vacacional. Como decía antes, no es el único problema, pero se apunta aquí. Coincide en el tiempo con que efectivamente tenemos también un colapso de movilidad que se viene dando sucesivamente, aunque todos los datos que tenemos en el plan de movilidad que hemos conocido hace unos meses apuntan a que los mayores cuellos de botella se producen en las horas de mayor flujo de vehículo particular de los residentes y no del turista. Y sin embargo, se tiene esa percepción. Y coincide también con que en el tiempo se está dando una sequía donde se asocia a mayor consumo de agua al sector turístico. Cuando es verdad que es un gran consumidor de agua, pero por propia lógica de mercado, por ahorro de coste y por eficiencia financiera, son los primeros interesados en reducir los consumos de agua y en recomendar a sus propios clientes un uso racional del mismo durante la estancia. Eso también se vincula a los campos de golf incluso. Cuando los campos de golf se abastecen de agua regenerada. En la isla, los que tenemos, hasta un 97% del conjunto del consumo está situado en agua regenerada. El 3% restante es de consumo directo de balsas propias asociadas a los campos de golf. Por tanto, no quitan agua del caudal para el abastecimiento humano ni para el río del campo. Y esto, aunque parezca que no es políticamente correcto explicarlo así, yo creo que es bueno para que todo el mundo se pueda conformar mejor su opinión propia. Dicho esto, que también se añade en el tiempo la reactivación del procedimiento para la autorización definitiva del proyecto de cuna del alma en el ámbito del gobierno de Canarias. Y luego, por otra parte, que el promotor de la tejita tenga una sentencia judicial que le habilita o al menos le interpreta así para continuar con la promoción de ese complejo, pues reactiva la atención social, reactiva el interés de manifestarse de algunos colectivos, pero con el añadido de que ahora involucra en torno a estas reivindicaciones otros factores que tienen que ver más con esas desigualdades producidas por desórdenes y por falta de planificación que porque realmente se hace turístico el que las provoque todas. Si nos situamos solamente en el territorio de la isla, por poner un ejemplo muy gráfico que todo el mundo puede interpretar correctamente en una isla que tiene la mitad de su superficie protegida. Son espacios naturales donde no se puede ya edificar ni tener ningún tipo de actividad económica que no sea conciliable con la conservación del medio ambiente. El resto del territorio, estamos hablando del suelo que se ha calificado según el planamiento insular y los municipales como suelo rústico, urbanizable y urbano. Y que en todo este ámbito, lo que se dedica en la isla, en su conjunto, a la actividad turística es menos del 5% del territorio, yo creo que esto si lo ordenáramos de forma correcta daría lugar a que tiene que ser sostenible la actividad turística y conjugarlo con los intereses de los residentes. Lo que ocurre es que esos desórdenes en materia de movilidad, en materia residencial y de fracaso de muchos planamientos insulares y municipales, particularmente municipales que no terminan de aprobarse o que suceden que hasta en décadas no terminan de entrar en vigor por diferentes impugnaciones judiciales, hacen que tengamos una isla desordenada donde conviven tensiones de acceso a la vivienda en núcleos turísticos y municipios colindantes o a poca distancia con una densidad de población bajísima. Eso lógicamente responde a esa falta de planificación y de orden que yo creo que de recuperarlo conseguiremos tener una isla armonizada y que comprendiendo la preocupación de muchos ahora, del lugar a que entendamos mejor que por mucho que queramos seguir diversificando la economía, que tenemos que seguir haciéndolo, el sector turístico va a seguir siendo capital a la hora de generar riqueza y empleo en la isla de Tenerife.